Te cayó el limón en tu herida, ¿verdad? Me imagino que te dolió mucho porque el limón es muy ácido. Pero, ¿sabías que en el estómago hay jugos gástricos y su acidez es más fuerte que la del limón? Ah, qué interesante. Explícame cómo es eso. Primero, te voy a contar cómo funciona nuestro estómago. Los alimentos entran por la boca y son triturados por los dientes. Pasan por el esófago para llegar al estómago, donde se hacen más pequeños. Por ejemplo, una fruta se digiere aproximadamente en dos horas y una porción de carne hasta en seis horas. Los alimentos se hacen pequeños gracias al efecto de los jugos gástricos para que después el intestino absorba los nutrientes. Con estos jugos tan ácidos, gran parte de las bacterias buenas y malas que están en los alimentos se mueren antes de pasar al intestino. Por eso el estómago tiene un papel muy importante al evitar que las bacterias malas sobrevivan en nuestro cuerpo. Sin embargo, las bacterias malas que llegan vivas al intestino pueden causar infecciones gastrointestinales. Pero no te preocupes. Los lactobacillus casei shirota sobreviven a los jugos gástricos porque están fortalecidos y especializados. También están fortalecidos para soportar las sales biliares, las cuales digieren las grasas. Al llegar vivos a nuestros intestinos, crean un ambiente ácido que ayuda a prevenir el crecimiento de bacterias malas. Además, ayudan a facilitar los movimientos de los intestinos para una buena digestión y prevenir el estreñimiento. Cuida tu salud intestinal. Gracias. Gracias. Gracias.